El índice de mayo ha dado un incremento de 1,4%. Alimentos y bebidas 0,7%, este es un dato muy importante, tal como venía planteando el Secretario Augusto Costa de Comercio, y como lo veníamos diciendo, se observa una fuerte desaceleración del índice en general, pero en algo que nos interesa particularmente que es en el rubro alimentos y bebidas, esa desaceleración es sustantiva. Algunos analistas, no pocos periodistas, casi todo el mundo opositor, dijo, bueno, entonces este año nos espera un incremento de los precios, una inflación del 53%. ¿Cómo lo hicieron? Y lo mencioné en aquel momento en esta misma mesa, ¿cómo lo hicieron? Multiplicando por 12 el valor del índice de precio de enero, como si todos los meses fueran a ser iguales al de enero. El de mayo multiplicado por 12, igualmente erróneo desde el punto de vista conceptual y metodológico, da 18,2%. Yo estoy seguro, convencido, de que todos los que multiplicaron por 12 el índice de enero y dijeron, ahora la inflación es 50%, no van a decir ahora la inflación, perdón, 18%, mostrando claramente que dan información cegada para confundir a la gente, para sembrar pánico, para generar una situación de desaliento en todos los argentinos. Tenemos hoy una desaceleración de los precios que también voy a por mencionar alguno, incluso el llamado IPC Congreso también muestra una marcada desaceleración. Básicamente quería simplemente indicar la diversidad de valores, la inconsistencia entre otros valores, para febrero, para marzo, también para cada uno de los capítulos. Y esto también es importante, porque tampoco conocemos la metodología bajo la cual, por ejemplo, miden los cambios en indumentaria. En marzo algunas daban 8 y otras 3, otras 11 para la variación de indumentaria. Y esto es un problema metodológico, no sabemos qué miden, si es que miden. En el rubro medicamentos se ha observado una variación bastante importante durante este mes de mayo que estoy informando. Lo digo con bastante insatisfacción porque hay un acuerdo con los principales productores de medicamentos, los laboratorios, que implica que no podían. Nosotros vamos a hacer cumplir con todo el rigor de la ley esta normativa que hace que haya que prescribir los nombres genéricos de los medicamentos. Así es el consumidor el que tiene posibilidad de elegir, aquel que más le conviene, al que pueda acceder al bolsillo. Por supuesto que cada uno es libre, si le gusta una marca comercial sobre la otra, por supuesto que es libre. Pero tiene que tener la posibilidad de elegir. ¡Gracias!